En un video anterior, tocamos el tema del ministerio apostólico. Pastor, me dijo alguien ahí, ¿Quién es el último de los apóstoles? Yo quiero decirte que la iglesia tiene continuidad, el ministerio de Jesús tiene continuidad. Jesús dice en la Biblia en Mateo capítulo 10, ¿Verdad? Que Él constituyó apóstoles y los envió a predicar. La palabra apóstol significa apostelos, en hebreo sería apostelos, que significa enviado o mensajero. Yo no entiendo por qué hay gente que se mete en controversias, se mete en discusiones que no saben. ¿Sabes cuál es el único ministerio que no existe? Es el ministerio que tú no quieres hacer. De ahí, puertas abiertas hay en el reino de Dios para predicar la palabra. Ahora, si eres maestro, Efesios capítulo 4, verso 11, dice que hay cinco ministerios, no solamente uno. Hay más ministerios, incluso hay dones espirituales. Está el don de hacer milagros, ¿Verdad? Está el don de sanidad, el don de liberación, el don de interpretación de lenguas, el don de fe, el don del amor. Hay muchos dones espirituales. Igual, el ministerio apostólico también es un ministerio, pero este ministerio no lo dan los hombres. Yo no te puedo ungir como apóstol. Yo no te puedo ungir como profeta. Es el Señor el que te va a poner a ti, va a poner la gracia. Y aunque yo no te quiera poner de apóstol, el Señor, si te va a ungir el Señor como apóstol, amén. Él lo va a hacer, ¿Verdad? Y no tiene nada malo, ni te pongas a discutir entre si soy apóstol, si soy maestro, si soy pastor, si soy evangelista. Ubícate, sencillamente, ubícate en el ministerio que el Señor te delegó. Hay ministerios tan preciosos. Hay pastores que tienen ministerio abierto. Les gusta fundar iglesias, establecer iglesias. La Biblia dice que Pablo, el apóstol, hizo cuatro viajes misioneros. Cuatro viajes misioneros. ¿Cuántos viajes has hecho tú? Tienes treinta años de servir al Señor y no has hecho un viaje misionero. Necesitas levantarte y borrar de tu mente aquellas cosas, aquellos conceptos religiosos que te clavaron, que te metieron a la mente pensando en que los ministerios solamente tienen que ser para el púlpito. No. Si alguien anhela obispado, dice la Biblia, buena obra desea. Entonces, si tú quieres ser un predicador, quieres ser un obispo, quieres ser un evangelista, un diácono de alguna iglesia, levántate. Es más, dice la Biblia que hasta los diáconos hacían milagros en la iglesia primitiva. Mis hermanos y amigos, debemos de retomar pastores. Escuchen bien esta palabra profética. Debemos en los últimos tiempos de levantar los ministerios dentro de la iglesia. Hay diaconisas, hay diáconos, hay servidores, hay músicos, hay cantantes. Tenemos un mar de gente que necesitan un ministerio, que necesitan activarse, empoderarse de un llamado de parte de Dios. No estanques, no detengas el crecimiento ni la expansión del evangelio. Sé parte de los que dan la solución y no de los que hacen el problema. Porque en las redes sociales tú vas a ver muchos discutiendo entre si soy apóstol, si no soy, que es el último de los apóstoles. Si no eres el último, vas a ser el inferior, el menos. Y si no eres el último, deja que otros sean el último. ¿Cuál es el problema? ¿Sabes cuál es el problema de muchos pastores muchas veces? Es que piensan que los apóstoles les van a remover la silla. No es así. No están los apóstoles para remover la silla del pastor. No, deja que pastoree. Si es cantante, si es evangelista, si es maestro, que sea maestro. Gloria a Dios que se levante. ¿Verdad? Pero no impongas o pongas tropiezo, dice la Biblia, al buey que tría. No impidas que alguien que quiere servir, sirva. Que alguien que quiera cantar, cante. Que alguien que quiera activarse en algún ministerio, no impidas. Tiene que ser tú el que debes de dar de lo que tú tienes. Una última. Dicen, hay algunos que me preguntan, Pastor Hugo, ¿por qué mi iglesia no crece? ¿Por qué en la iglesia no podemos comprar ni lámina ni construir una iglesia? Sencillo. Algo está pasando. Algo que el Espíritu Santo se desagradó, le ofendió. Dice la Biblia que el Espíritu Santo se constricta, se pone triste cuando hay algo que a él no le agrada en la iglesia, en el altar. Entonces tú tienes que examinar, ir en ayuno y oración, clamar a Dios y decirle, Dios, ayúdame. Revélame, dame el sueño, dame la visión, ¿por qué no crecemos? Y Dios, sin duda, te va a sacar de todas las incógnitas que tú tengas. Te saludo en esta oportunidad el Pastor Hugo Marroquín desde aquí, de Guatemala. Un abrazo para todos.